Como es perfecto, dormís excelente, pero a la hora de entrenar hay algo que no te está dejando dar tu 100%. En este video nos proponemos a ayudarte a atravesar esta gran e inamovible barrera que puede ser que estés intentando cruzar en tu camino fitness. Primer tip, dando por sentado obviamente que estás comiendo y descansando bien porque si no ponete a hacer esas cosas bien porque es lo más importante de todo. Primer tip, buscá entrenar en tus horarios ideales. Bien sabés que tenés horarios en los que te puede sonar una bomba atómica al lado tuyo y no te va a convencer de que te muevas. Pero obviamente tenés tus horarios en los que pareces un reactor nuclear, entonces utilízalos a tu favor. Aprovecha esos momentos para ir a entrenar. Recordá que lo más importante de tus entrenamientos es que generes el estímulo adecuado para generar masa muscular. Y eso solamente va a ser posible si te exigís bien y exigirte bien solamente va a ser posible si vas a entrenar con energía. Y hablando de energía, segundo tip, no solo tus energías, tu tolerancia al dolor, sino también tu concentración. Va a mejorar muchísimo si decidís tomar un café o una bebida con cafeína antes de tu entrenamiento. Idealmente te recomendamos que tomes tu taza de café 30 a 45 minutos antes de tu sesión de entrenamiento para que llegues al gimnasio o donde sea que vayas a entrenar con los efectos de la cafeína en su punto óptimo. Otra cosa que tenés que tener muy pero muy en cuenta es limitarte a no más de una taza de café o sea cual sea la bebida con cafeína que estés tomando. Se demostró que hacer un exceso, tomar cafeína en exceso te puede traer efectos contrarios a los que estás buscando y además por tomar más cafeína no vas a convertirte en Superman de un momento a otro. Pequeño subtip que viene de la mano con este tip, llévate un agua para cuando vayas a entrenar, recordá que un 1% de deshidratación puede significar un 10% menos en rendimiento y encima el café en sí, la cafeína mejor dicho, ayuda a que te deshidrates con mayor facilidad. Así que tenés muy en cuenta, no te olvides de llevar tu botella de agua al gimnasio o donde sea que vayas a entrenar. Por último, entrená con un amigo o con una persona que te pueda hacer de asistente de spotter y te dé una mano en tus entrenamientos y no solo eso, también lo que podés hacer es expresarme muy clara y definidamente qué es lo que estás buscando, no solo con tu serie en particular sino con tus objetivos fitness en general. Expresarle cuánto es lo que querés crecer, a cuánto querés llegar, cuántas series en sí querés hacer de ese ejercicio para que vos tengas progreso como nunca antes lo tuviste. Bonus tip, lleva con vos música a la que más te guste o también podés llevar audios de inspiración a los que más te motiven a tu sesión de entrenamiento. Pasar como te ayudó en esos momentos. Y los que pensabas que me voy a dar más. Resumiendo, busca entrenar en tu horario ideal, no entrenes sin energías. Y hablando de energías, no te olvides de tu taza de café 30 a 45 minutos antes de tu entrenamiento. Busca tanto agua como asistencia de una persona que sabes que puede ayudarte muchísimo a exigirte como nunca antes lo habías hecho. Por último, para terminar este increíble video, no te olvides de tomarte el tiempo, hacerlo con cariño, con dedicación, armar tu lista de audios los que más te inspiren, la música que más te guste para energizarte en tus entrenamientos. Y obviamente no te olvides de cambiar la cata. Estoy sentando un amigo de gimnasio, Federico. Siento que te sirve a vos para exigirte el gimnasio. A mí lo que me ayuda mucho, especialmente días así como hoy vivo de un lado, es que después de comer y antes de ir al gimnasio, hacer una siesta muy cortita. 15 o 20 minutos como para recargar pilas y poder venir a dar contrabasión. Una pequeña introducción tu lista. Yo soy Jean Fusión, trabajo con un sportista, soy así a carácter fanquis y nada, como venido de gimnasio y de camino. Así que ya saben, 15 minutitos antes de entrenar, siesta para recargar energía. Vamos ahora con Alan, a brazo. Contanos, Alan, contale a los procedidores qué es lo que vos hacés para sentirte bien los entrenamientos, cuál es tu rutina. La verdad, para sobre exigirme necesito tener un día bastante facilitado. No puedo estar descansado porque si no, la verdad, no tengo fuerza. Si descanso demasiado, mi cuerpo es como que se atonta. Si tengo un día de rutina largo, que caminé todo el día, que trabajé, yo vengo y es como que esa necesidad de cansancio, necesito como que decir, no, no puedo venir acá a tortuear. Y es donde que necesito y entreno y entreno y entreno y me sujo el doble. Básicamente eso es lo que a mí me motiva para entrenar. Así que gente, ya saben, un día de movimiento, muédanse, no estén estáticos todo el día. Como dice Alan, si se mueven en el día, después cuando vayan a entrenar, puede ser que a ustedes también les sirva y den lo mejor en sus entrenamientos. Ahora sí, seguimos parando el tráfico de gimnasio, estamos con Joaquín. Queremos preguntar, mejor dicho, qué es lo que haces, qué es lo que hacés para exigirte el entrenamiento. Bueno, yo, para exigirme en un entrenamiento, primero, principal, me alimento muy bien antes de venirme, una hora antes de entrenar. Especialmente trato de comer proteínas, ya sea, claras de huevo, carne magra o pollo, o atún, con una pequeña y leve cantidad de carbohidratos, no demasiado, algo como un agarroso, como avena. Nada muy pesado, digamos. Nada muy pesado. ¿Qué foco mental tenés cuando entregás y en qué estás pensando cuando entregás y cuando estás existiendo? Disfruto muchísimo en realidad, creo, en cada serie que haces, lo tenés que disfrutar, porque no es que sigas con el cansancio, el cansancio no es malo tampoco, pero no salga como ese, como que disfrutás, lo entiendes, lo... Ya hace parte de la vida. Claro, eso es una serie de vida. Bueno, qué lindo. Vale. Tú te vas a seguir metiéndome en lo más. Dale, gracias. Estos fueron los tips para sobrecargarte y exigirte al máximo. Esperamos que puedas usar estos tips para llevar tus entrenamientos, tu rendimiento y tus progresos en tu camino fitness al próximo nivel. Esto es todo. Esto es Wopak. Nos vemos la próxima.